iniciamos muy buenos días tengan todos ustedes amados amigos y hermanos de esta su emisora radio júbilo hoy como todos los sábados seguimos aquí ante la presencia de dios todopoderoso a través de este su programa américa será para cristo quien les habla a su hermana y su amiga charon samaniego de román desde república dominicana venezolana de nacimiento pero cristiana de corazón amén aleluya gloria el nombre de cristo bendito sea dios el día de hoy vamos a estar clamando la presencia de dios y también leyendo un poco su palabra amén le damos gracias a dios por este nuevo día este nuevo amanecer por la presencia de nuestro amado señor a través de este medio para poder contactarnos y aprender un poco de su palabra y tener ese contacto ese tú a tú con dios amén padre en el nombre de jesús señor te alabamos te bendecimos te glorificamos señor te exaltamos porque tuya es la gloria tuya es la honra por siempre y para siempre señor mira ahora padre amado doy gracias señor por este nuevo amanecer señor por esta preciosa mañana que tú nos has entregado señor gracias por permitirnos respirar nuevamente y mirar la belleza de tu creación dios dios gracias te damos señor porque tú has permitido señor que podamos llevar tu palabra a todas las naciones a través de este medio a través de este contacto padre amado bendice padre amado de una manera especial a los hermanos que han creado este medio a través de radio júbilo para poder llevar tu palabra señor a todas las naciones en especial a méxico de donde continuamente se está transmitiendo a esta emisora y aún llevando esta palabra también padre amado a todas las naciones hablemos de república dominicana y ti nicaragua el salvador puerto rico eeuu eeuu colombia panamá chile argentina nicaragua ecuador así sucesivamente padre amado y en la otra mitad del mundo también españa señor la zona europea la zona asiática áfrica hemos llevado tu palabra a todas las naciones padre amado a través de estos medios señor por eso te damos gracias señor porque tú administrado de manera especial señor la vida de estas personas señor inteligentemente para poder padre amado seguir testificando las buenas nuevas de salvación que tú has puesto en cada uno de nosotros señor gracias te damos por esta bendición en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén a ti sea la gloria y la honra padre amado vamos a buscar queridos amigos queridos hermanos en el libro de salmos les invito a buscar en el libro de salmos capítulo 119 libro de salmo capítulo 119 dice la palabra de dios la cual leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le busca el versículo 16 dice me regocijaré en tus estatutos no me olvidar no me olvidaré de tus palabras amén amén gloria a dios bienaventurados somos bienaventurados cuando buscamos a dios en todo momento aún en nuestra lucha pruebas tribulaciones dificultades dios nos permite que nosotros nos gocemos de su presencia ya que él nos da la victoria continuamente a través de su palabra a través del creer en él a través de la fe que tenemos puesta en él a través de esa fe que tenemos en el autor y consumador que es cristo jesús quien dio su vida por cada uno de nosotros para el perdón de nuestro pecado el único que en todo el universo fue capaz de decirme de decir en mi aquí dios envíame a mí el cual se aceptó dar muerte en cruz para bendición de su pueblo para bendición de la humanidad entera por ello nosotros debemos de vivir conforme a su voluntad conforme a su palabra constantemente amado amigo amado hermano tú que me escuchas déjame decirte que no es casualidad el que en este momento esté sintonizando esta tu emisora radio júbilo no importa el lugar la situación no importa el sitio en donde estés tú en este momento cuando estés escuchando este audio ya que la información va a ser la misma y la información más grande y más maravillosa que te tengo es que cristo te ama que cristo te ama de gran manera y a un a ti amado hermano que te has apartado que tú piensas que te ha enfriado que de repente el señor no no ha visto tu presencia déjame decirte vuélvete a los pies de cristo ya que toda lucha y tribulación debe ser procesada en tu vida porque sin lucha sin pruebas sin tribulaciones no hay no hay paso no hay parte ante la presencia del señor el señor nos muestra en su vida misma aquí en la tierra en aquel momento en esos 33 años que tuvo de vida sobre la tierra verdad siendo carne se hizo carne se hizo hombre se hizo agua y sangre y él padeció él vivió él fue niño fue joven fue adolescente él fue un hombre maduro ya de 33 años el cual fue bautizado después fue escarnecido vituperado fue maltratado fue llevado como 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 siervo como una oveja al matadero y no dijo ni una sola palabra en su compra aún así en la lucha prueba tribulación cuando tuvo los 40 días de ayuno apartado en el desierto el mismo satanás vino a tentarle tratando de darle todo lo que cualquier ser humano hubiese querido tener a su disposición las riquezas del mundo las naciones enteras mismas que le alabaran y glorificar y aún alimentos pero dijo jesús sabiamente no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que salga de la boca de quien de la boca de jehová a ti te digo querido amigo querido hermano tú que me escuchas que toda prueba lucha y tribulación tiene un propósito en tu vida todo tiene un propósito en tu vida todo tiene una manera de ser es necesario es necesario que entre las luchas pruebas y tribulaciones tu des gloria a dios no importando sea bueno no importando sea malo déjame decirte amado amigo amado hermano tú que me escuchas a través de este medio a través de esta tu emisora radio júbilo la cual la puedes sintonizar a través de este medio a través de facebook y a través de otras maneras también que se han expuesto para llevar esta palabra por youtube también déjame decirte que el señor tiene un propósito para contigo dios ha puesto palabra en cada persona que te ministra la palabra de dios y dice la palabra que el que oye su palabra es de cristo es de dios entonces dice la palabra también mis ovejas oyen la voz de su amo la voz de su pastor y le siguen nosotros somos ovejas fieles a dios y aún cuando muchas veces no nos hemos apartado del camino y la presencia de dios el señor siempre ha estado pendiente de cada uno de nosotros dejando y permitiendo que nos acontezcan cierta cantidad de cosas porque no es porque le plazca sino que es para fortalecernos en el el espíritu en alma verdad y cuerpo miren el ejemplo de jod fue un hombre procesado un hombre temeroso de dios hombre que fue incapaz de blasfemar en contra del mismo dios le amó en todo momento en todas circunstancias aún cuando perdió a sus hijos aún cuando lo maldijo a su mujer y lo mandó a que se muriera aún cuando perdió todo aún cuando se apartó del mundo entero aún cuando perdió sus riquezas el señor le multiplicó al ciento por uno a él y dicen que la gloria postrera será mejor que la primera entonces glorificamos el nombre de cristo de una manera especial amado amigo no te olvides de todos los sábados seguirnos a través de este programa américa será para cristo a través de esta emisora radio júbilo la cual se presenta en ese momento más especial las 24 horas del día programando siempre media hora de predicación media hora de hablar de la palabra de dios media hora de oración amén gloria al nombre de cristo alabanza a su nombre dios es grande dios es fiel dios es verdadero dios nos muestra que para nosotros ser fieles debemos de ser muchas veces procesados con por el fuego procesado como el oro fino no cualquier tipo de oro puede ser repartido no cualquier cosa puede ser dada a la venta no nosotros somos especiales somos seres especiales somos seres bendecidos por el creador entonces así como ojo fue procesado de esa manera especial así como el barro en las manos del alfarero es lo que el alfarero desea a sí mismo ponte en manos del señor permite que el dios sea el alfarero el cual molde tu vida te lleve al fuego que él desea después de haberte formado como él quiere recuerda que muchas veces el barro tiene que ser procesado tiene que ser golpeado tiene que ser herido tiene que ser destrozado vuelto a amasar y vuelto a destrozar con la finalidad de sacar toda aquella basura toda aquella cosa inmunda que no pertenece a eso que se va a hacer cuando el barro es puro cuando el barro es limpio entonces es procesado es amasado fuertemente golpeado de estrellado contra el piso vuelto a amasar con la finalidad de hacer algo precioso algo hermoso entonces permite que dios sea moldeándote moldeándote como él quiere conforme a su voluntad porque es necesario que tú seas un vaso frágil en sus manos es necesario que tú seas la pieza que tú seas aquello que necesita el señor en 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 el camino de la vida para que tú ayudes a otro también a hacer a procesar todo eso a seguir el mañana y dios es grande y maravilloso dios es grande y maravilloso dios es fiel siempre así mismo nosotros tenemos que seguir glorificando el nombre de cristo en todas pruebas señores querido amigo querido hermano tú que me escuchas a través de este medio déjame decirte que dios no actúa por casualidad lo he reintegrado varias veces que dios es un dios fiel y verdadero el cual permite que tú pases esos procesos pero acuérdate nunca te olvides nunca te olvides mi mayor consejo para ti en tu vida pase lo que pase sea la circunstancia que sea es que nunca deje de alabar y glorificar el nombre de dios alábale en la tristeza alábale en la en el llanto glorifica el nombre de cristo cuando tenga la lucha la prueba las tribulaciones gloria dios bendito tu nombre gracias señor agradecele a dios por eso porque si tú no eres procesado tú no eres nadie tú no eres tú tú no eres o sea tú no eres del grupo de los que quiere dios entonces qué pasa cuando tú por lo menos uno agarra el oro y tú lo divides el oro se divide en oro malo que es el oro de 10 después hay otro gramo otro tipo de gramo otro tipo de oro que es ese de mala calidad pero el oro perfecto es el de 24 kilates el oro perfecto es el de 24 kilates al cual tú le puedes meter fuego 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 y no va a dejar de ser de 24 kilates mientras que el oro fino el oro de 10 kilates es un oro que tarde o temprano con el roce con el ir y venir con el ambiente con el agua con el sol con o con el humo se va a dañar se va a oscurecer y en cualquier momento la persona lo va a desechar a sí mismo a sí mismo es dios para con nosotros si tú no sirve para para un propósito vas a ser desechado no porque no con esto quiero decir de que de que dios no que no 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 para nada déjame decirte amado amigo que dios es tan grande y tan maravilloso